Here comes Kaschner, big guy, fastball, hit in the air to right, back goes Kemp, it's over his head, it is over the wall. Adrian drives another one to right field, back goes Kemp to the wall, hits the top of the wall and goes out. Curveball and it's going to be a base hit. Scoring on the play is Turner, going to third is Krieg and Gonzalez. Parecen repeticiones, pero no lo son. El mexicano Adrian el Titán González quedará en la historia de las grandes ligas y de su equipo los Dodgers de Los Ángeles, al conectar tres cuadrangulares en un juego espectacular para el primera base. El Titán se convirtió en el primer pelotero desde 1914 en sumar cinco cuadrangulares en los primeros tres juegos de la temporada para los Dodgers. Sin duda el mexicano será recordado de por vida por la afición de Los Ángeles. Sin restarle importancia a su noche histórica, González buscará seguir mejorando. Pues es algo muy bueno, obviamente. Agradecido con Dios por la oportunidad y por todo esto, pero hay que seguir trabajando. Además, no llevan tres días la temporada, así que hay que seguir dándole ganas y seguir haciendo el trabajo. Juego mágico el que vivió el Titán, llevándose de 4-4, impulsando cuatro carreras para darle la victoria a la novena de Los Ángeles. González demostró su poder ante las rectas, asegurando, mientras le sigan tirando, él las conectará. Pues yo estoy listo para rectas, si me tiran o no, no estoy pensando en qué me va a tirar, yo nomás estaba preparado para las diez rectas y me sigo tirando rectas, así que mientras estaba en la zona yo estaba haciendo cinco. 52.204 aficionados vieron a los Dodgers ganar en el encuentro decisivo de la serie. Y a González va a polear el picheo de su antiguo equipo por tercera noche seguida. El Titán batió de 13-10 con cinco jonrones, siete anotadas y siete impulsadas en la serie, que metió más de 145.000 aficionados al parque de los Dodgers. Para Central Deportes, Noemi Benavides.